¡Hey! ¿Cómo estás mi querido despistado o despistada? Espero que no estés viendo este video solamente porque te acaban de robar el celular. Bien, desde ya te digo que si bien es cierto, no existe una aplicación que te pueda recuperar el celular solamente con el número para todos los tipos de casos. Así que si te preguntas por qué rayos dura más de 10 minutos este video, es porque voy a explicar cómo puedes recuperar tu celular de forma muy efectiva, pero según cada tipo de casos, según te lo hayan robado, según lo hayas extraviado. Forma número 1. Cuando el ladrón te da una buena golpiza, o te arrastra por el suelo, o te deja incapacitado, o te hace mucho daño. Así como ella cuando te dice que quiere salir contigo, pero solo como amigo. En ese caso, lo primero que va a hacer el ladrón va a ser apagar tu celular. Así esté con protector de pantalla, o así tenga patrón de seguridad, eventualmente va a apagar tu celular. Y cuando tú te levantes de la golpiza, o cuando puedas tomar control de la situación, tienes que asumir que desde ese momento ya tu celular está apagado. Para este caso, la solución es una aplicación llamada Cerberus. Esta aplicación es alucinante. Te permite recuperar tu celular, aunque esté apagado. Bien, una vez que estamos en Google Play, vamos a buscar la aplicación. Escribimos Cerberus antirrobo. Esta aplicación se descarga rápidamente. También hay que, mientras instalamos, activar los permisos para que la cámara, el GPS, el micrófono, esté habilitado. Cosa que la aplicación la puede usar cuando nosotros lo requiramos. Lo último es permitir la superposición de aplicación para que el dispositivo funcione aunque la pantalla esté apagada. Una vez que tenemos instalado Cerberus, si es la primera vez que entramos, tenemos que configurar nuestra cuenta. Vamos a crear una cuenta nueva. Nos va a pedir que ingresemos los nombres que ustedes quieran. Una contraseña también. Y además te va a pedir ingresar un correo electrónico. Tal vez, si estás en alguna de estas opciones y aparece un subrayado, es porque has llenado mal los datos. Y es muy común que nos salga en el correo, porque solamente reconoce correos Gmail. Bueno, he intentado con un correo Outlook y no me reconoció. Así que tuve que usar un correo Gmail para poder emplear bien esta aplicación. Luego de haber puesto los datos, vamos a la opción Crear Cuenta. Debes marcar al menos que tienes más de 16 años y aceptas los términos. Lo segundo es opcional. Creamos la cuenta. Y ahora tenemos acceso a las opciones que nos da Cerberus. Cerberus te indicará que puedes monitorear tu celular que está apagado con Cerberus. Desde una página web, Cerberus.com O en todo caso, también, si es que no tienes una computadora con internet a la mano, Puedes enviar mensajes de texto para poder controlar tu dispositivo así haya sido apagado por los delincuentes. También Cerberus te menciona que puede generar alertas automáticas. Puede tomarle fotos al delincuente. Puede detectar cuando un SIM es cambiado. Y todo eso cuando tu dispositivo móvil está apagado. Es impresionante esta opción. Y no es que haga publicidad, pero la verdad es que es impresionante las opciones que tiene. Ahora vamos a escoger la opción Habilitar Administración de Dispositivos. Y vamos a poder indicar algunas opciones que va a hacer Cerberus. Vamos a activar, no hay necesidad de estar leyendo. Ya ustedes van a leer en casa. Un detalle importante de Cerberus es que nos permite proteger hasta tres cuentas a la vez. Aunque eso ya es una versión paga. Lo que debemos marcar aquí es la opción de Proteger Administrador de Dispositivo. Esto va a permitir que el usuario no pueda modificar la configuración de tu dispositivo. También es importante la opción Bloquear Menú de Apagado. Cuando el delincuente tenga tu dispositivo, lo primero que hará, como vimos, será apagar tu celular. Lo que hará Cerberus es simular un apagado de tu dispositivo. Quiere decir que todo el efecto, toda la apariencia visual de que tu móvil se ha apagado va a ser percibida por el ladrón. Pero él no se va a dar cuenta que en verdad tu dispositivo no está apagado. Luego vamos a también activar la opción Bloquear la Barra de Estado. Bueno, de momento estoy grabando, es por eso que está desactivado. Cuando termine de grabar, podré activar esta opción. ¿Para qué me sirve bloquear la barra de estado? Me sirve para que el delincuente, antes de apagarlo, no desactive el Wi-Fi o el paquete de datos o el GPS. Cuando el delincuente tenga tu móvil, lo que él buscará tal vez sea apagar el GPS y el paquete de datos. Pero al darse cuenta que no lo va a poder hacer, optará inmediatamente por la opción más rápida, que es apagar el celular. Cosa que, como te digo, Cerberus lo va a simular. No es que ocurra realmente. Bien, estamos ahora en la página web de Cerberusapp.com. Un detalle es que te indica claramente que la licencia es de 6 días y que el costo por dispositivo es de 5 dólares al año. Bueno, o sea, no hay problema, tampoco es la gran cosa. No esperemos que todo sea gratis en la vida, pues es una gran aplicación, debe tener un precio mínimo. Tampoco vamos a esperar a que nos regalen otro celular. No voy a poner dónde está mi celular actualmente, porque estoy en mi casa y no es un tema personal, obviamente. Pero la exactitud es muy amplia, es muy muy buena la exactitud que puedas tener sobre la ubicación de tu celular. Así que no hay problema en cuanto a dónde está tu equipo, qué tan cerca puedes estar de él. Lo ves con mucha exactitud aquí en el mapa. Es importante también que veamos aquí los comandos que podemos realizar. Por ejemplo, podemos hacer desde capturas de pantalla, grabar videos que se van a enviar al correo, o inclusive mandar mensajes. Una muy importante es la de tomar fotos. Bien, esta de acá, la que está por defecto, tomar foto. Vamos a hacer clic en la primera, hacer una foto inmediatamente, y automáticamente se va a ir tomando fotos, y se van a enviar al correo. Otra cosa muy importante, enviar un mensaje. Por ejemplo, vamos a escribir... Hola, iba a escribir, hola. Podemos escribir un mensaje como este. ¿Cuál es la idea? Cuando te des cuenta en el mapa que la ubicación de tu celular se detuvo, quiere decir que esa persona ya llegó a su destino. La persona que te robó el celular ya llegó a la casa donde vive, o donde va a permanecer un tiempo. Así que es recomendable que cuando estemos cerca ahí, mandemos un mensaje, porque al enviar el mensaje, lo que va a ocurrir es que va a provocar una alarma. Además de enviar el mensaje, va a ocurrir una alarma en el dispositivo. O sea, el celular, el teléfono que ha sido robado, va a empezar a hacer una gran bulla, y va a ser fácil encontrarlo. Tomando en cuenta, además, que mientras tú te acercabas a destino, también has estado tomando fotos de la persona. Cosa que no solamente vas a identificar a la persona que tenga tu celular, sino también vas a identificar la ubicación, la casa, las características del domicilio donde se encuentra esta persona. Segunda forma, que te roben el celular, pero que no quedes incapacitado. Quiere decir que no te molieron a golpes y que no te arrastraron por el suelo. O sea, estás consciente de que te acaban de robar, pero puedes tomar acción. En este caso, el objetivo del ladrón es escapar. No es apagar tu celular, así que tienes algunos segundos antes de que el ladrón apague tu móvil. Así que si quieres aprovechar esos segundos, tienes que asegurarte de dos cosas. Uno, que tú o que otra persona persiga al ladrón para que el tiempo de escape dure más y que otra persona esté logueándose a tu celular a través de la tercera forma que te voy a explicar a continuación. Tercera forma, que lo hayas olvidado en el lavado, en el taxi, en el restaurante o en cualquier otro sitio, pero te olvidaste de tu celular. Y lo que debes hacer es lo siguiente. Lo más básico es tener la cuenta Google logueada y activar siempre los datos y la ubicación GPS. Ah, pero tú me dirás. No voy a hacer eso porque si me va a gastar rápido la batería. Desde el 2017, se ha optimizado mucho el consumo de datos del GPS, así que ya no te va a consumir muchos datos ni se va a gastar demasiado la batería. En caso que pierdas el celular, llega lo más rápido a una computadora con internet o donde algún conocido que tenga un móvil. Entra al navegador y escribe www.google.com.android.find Aparecerá en los dispositivos que últimamente se han logueado a tu cuenta. Y a la derecha hay un mapa de alta precisión indicando dónde se encuentra. Ahí mismo podrás ver si tu móvil tiene el GPS activo. Si no lo tiene es porque ya te lo apagaron. Y si está activo es porque está prendido. Obvio, pues papá. Bueno, yo voy a alejar un poquito el zoom para que no sepas dónde estoy. Y sí, pues vivo cerca de la ciudad de los Saiyajins. Y del planeta Vegeta, mi querido gordo Otaku. Ahora dile a alguien que vaya a la ubicación señalada con prontitud. Una vez llegue a destino, tienes que hacer clic en la opción reproducir sonido. Así podrás oír dónde está tu celular. Cuarta forma. Esta es una forma muy épica. Es muy poco probable que ocurra, pero te puede ocurrir. Imagina que te roban o lo perdiste y estás timbre y timbre y suena el celular. Y el ladrón no apaga el celular. Es más, te contesta. Bueno, que te conteste el celular es una leyenda urbana, pero puede pasar, o sea, nadie descarta que te pase. Puede ser. Así que no descartes esa posibilidad. Y en caso te conteste, tienes que responder de esta forma. No sé quién es usted. No sé qué es lo que quiere. Pero si está buscando dinero, le advierto que no tengo mucho. Pero lo que sí tengo es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera. Y que me hacen una pesadilla para personas como ustedes. Bueno, no vas a contestar así, obviamente. No vas a asustar al delincuente. Recuerda que si él te contesta, ya tiene una predisposición de negociar contigo. Lo común es que este rufián te diga que se lo encontró. Claro, y tú tienes que aceptar esa afirmación, sabiendo que es falsa. Porque tienes que asegurarte que él sienta la comodidad de poder negociar contigo por tu dispositivo móvil. Lo otro que es muy importante es que le digas que lo que a ti te importa no es el móvil. Es simplemente los contactos. Los contactos de tu celular. Tampoco le hagas creer que lo que más te importa es la información. Porque la información vale mucho. Incluso tus fotos, tus videos, tus imágenes le van a hacer creer a él que te puede extorsionar por un precio muy alto por tu móvil. Recuerda que desde el momento en que el delincuente te llama, ya hay una brecha muy grande de probabilidad para que se llegue a un acuerdo, una negociación para poder recuperar tu dispositivo móvil previo pago. Lo importante es que tú le dejes sin argumentos para que él no te pueda elevar ese precio. También es muy importante que seas muy cordial, atento, amable, al menos hasta que recuperes tu celular. Bueno, espero que te sirva lo que te comparto. Y si conoces otra forma en la cual te puedan robar el celular, pues déjame en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal porque mi objetivo es que tomes buenas decisiones. Nos vemos. Que tengas buen día. Buena suerte. Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!